¡Ay, cabrón mío! ¡Es que me andan persiguiendo a los neonazis! ¡Ah, sí! ¡Ya! ¡Son puras mentiras, cabrón! ¡Acá está ahí conmigo, no te va a hacer nada! Había una vez, una monarquía, un castillo y muchos, muchos dramas. Teleseries de todos los tiempos, series que te atrapan, películas impartibles, contadas por ellos, tus dramáticos favoritos. ¡Aquí comienza Reyes del Drama! Bueno, acabamos de salir de ver la obra Daniel. Voy a hacer el gay más famoso de Chile. Estamos igual un poco emocionados. Es una obra muy interesante, muy recomendable. Y nada, queremos que vean la nota que hicimos con cariño para mostrarles el trabajo, tremendo trabajo que están haciendo el elenco y todos los que participan. Así que, por favor, vean esta nota que viene con mucho amor. De partida, queremos saber cómo llegaste a tomar esta historia después de tanto tiempo, por qué, todo eso partimos por ahí. Te voy a contar. Encontré este libro en la casa de un amigo y me pareció súper interesante. Entonces, empecé, en la mitad de un carrete, a leerlo y me empecé a embalar con el libro, a leerlo, a leerlo, a leerlo y lo terminé, me lo llevé a mi casa y lo terminé en dos días. Y ahí, en ese momento, dije, quiero hacer esto, una obra. Me pareció súper interesante. Creo que es súper bueno mostrar lo que pasó hace 10 años y que todavía sigue pasando. Claro, porque en marzo se cumplen 10 años. Y el libro del que estamos hablando es Solos en la noche de Rodrigo Fluxa, ¿cierto? El libro se llama Solos en la noche de Rodrigo Fluxa, donde nosotros agarramos el libro e hicimos una inspiración libre de ese libro. Este libro, o sea, nosotros este texto lo comenzamos a escribir hace un año y medio, más o menos. Llamé al Edu, al Edu Mesa, y le dije, tengo una idea, ¿por qué no nos juntamos? Y Edu se embaló también. Yo escribía el texto, se lo llevaba a él. Él iba limpiando, él iba agregando cositas y fuimos trabajando en esto durante un año y medio. ¿Qué fue el primero partamos? Para ti, interpretar un personaje principal con una historia tan fuerte en esta obra. Fue intenso, fue muy intenso. Fue un viaje como en general. Es acercarme a alguien, a un personaje que no es como yo. Es muy distante, de hecho, a como soy yo en mi vida. Entonces fue un desafío. Es súper complicado tratar un tema así como una persona que ya existió, con un caso tan emblemático de Chile. Es complicado, es difícil. Entonces tuve que ser con mucho cuidado, pausado, con mucho amor y ganas de actuar. Y personalmente, ¿cómo conocías la historia de Daniel en la época en que sucedió? Bueno, cuando sucedió, yo fui de Antofagasta y estaba en el colegio, me acuerdo. Y fue un boom. Pero no me llegó así porque no conocía los pasajes, como las calles. Después, al venirme a Santiago a vivir, fue, claro, encontrarme con el memorial, las calles donde fueron, no sé, la blonde y los mismos espacios donde uno comparte, como Sara Carreteada, como etcétera. Fue como encontrarme más de cerca con toda la historia como en la ciudad, como el paisaje ciudad. ¿Y cuánto tiempo más o menos les demoró hacer este proyecto, armarlo, escribirlo? Nos demoramos un año y medio. Y los ensayos partieron en octubre. O sea, estuvimos tres meses ensayando con todo el elenco. Ensayo tres veces a la semana, donde tenemos el espacio para poder hacerlo, porque como te digo, son 20 actores en escena. Entonces, es harta gente, es harta gente que tenemos que coincidir con los horarios de cada uno, con todo este formato, con todo el tema del COVID. También era súper complicado en un momento, porque estábamos todos con mascarilla, donde yo no podía ver las caras cuando estaba dirigiendo. Pero llegamos a darle como el nacimiento a este proyecto. Hablando del COVID, ¿tuvieron algunos problemas específicos que tuvieron que parar o hacer cambios? Tuvimos que parar en algún momento, tuvimos que parar con ensayos, pero fue solamente que paramos por contacto estrecho. Nunca nadie tuvo COVID. Hasta el momento, tú sabes que uno no sabe cómo esto va a caer. Yo creo que todo vamos a tener en algún momento, pero en el proceso de ensayo nunca nadie tuvo, pero sí me llamaban y me decían, ¿sabéis qué? Un compañero tuvo contacto estrecho y no voy a poder ir. Y yo decidía parar todo, ¿cachai? No arriesgarnos a nada tampoco. Entonces parábamos todo y esperábamos una semana y seguíamos después montando ya todos con PCR en mano. Estamos acá con los cuatro imputados del caso Daniel, con los actores que encarnan a estos personajes un poco oscuros, de hecho lo más oscuro de la obra. ¿Cómo se siente llegar a esta interpretación de unos personajes tan violentos, de un hecho tan fuerte? ¿Cómo los tocó para ustedes? Yo creo que, hablando por los cuatro, fue bastante crudo un poco tomar estos personajes, pero siempre muy desafiante a nivel actoral, porque desde mi parte también siempre como más dedicado a la comedia, ahora como en este lado más dramático y súper tenso, yo creo que para todos ha sido un proceso bien crudo. Y complejo. Y bueno, es un tema delicado. Muy delicado. Que asumimos y lo estamos tratando de abordar de la manera más respetuosa posible, con mucho cariño y en equipo, en equipo con la material. Para generar conciencia igual, siempre va a generar conciencia. Claro, o sea, esta es como la idea inicial de esta obra, generar una conciencia de algo que sigue pasando hasta el día de hoy. Sí. ¿Cómo se sintieron después de, cuando presentaron en Puente Alto, cuando hicieron esta función allá? ¿Cómo lo recibió el público? ¿Qué les pasó con esto? Bueno, estuvo muy buena esas dos funciones que tuvimos. El público resultó ser un público súper activo también a la propuesta que estábamos haciendo y se conmovió mucho. Fue una, dos funciones en que el público se, un poco, de repente se distanció, pero después hubo un cambio en donde realmente estuvo con nosotros, con todo el elenco y tuvo realmente una repercusión súper fuerte, súper fuerte. Porque igual la obra toca una temática que no es para nada fácil y tampoco de la risa. Entonces, obviamente que había ciertos puntos en que se unían esas cosas y hacía que el público estaba con nosotros por el cielo. Cuando era chico me molestaban calitas por eso mismo. Los cabros hasta me pegaban porque mis dos apellidos eran iguales. Me decían que era guacho. Me sacaban la chucha porque yo era caído y me gustaba escribir cosas. ¿Cómo fue el estudio de personajes que hicieron ustedes? ¿Cómo fue conectarse con estas personas que son los imputados? Mira, igual volviendo un poquito a lo que decía Apolo antes. La interpretación es súper dura, pero también durante todo el estudio de personajes se trataba de buscar en el fondo qué heridas llevaron como a los cuatro imputados en el fondo a reaccionar de esa forma. Como buscar en el interior, en sus carencias, ese desborde de odio y de crueldad que todo el mundo ya conoce. Igual en los ensayos también, o sea, hablando como a nivel grupal, para nosotros fue súper difícil abordar algunas escenas. Salíamos súper, a veces descolocados, un poco como con escalofríos de algunas escenas que tiene la obra que son súper fuertes y yo creo que eso en el fondo como que nos ayudó un poco también como a cohesionar como equipo, como imputados, todo. Claro, porque son como el grupo especial. Tenemos la responsabilidad en este caso de interpretar a estos personajes que en la vida real causaron bastante daño y bueno, ahora están pagando justamente por ese daño en la cárcel. Entonces aquí no se trata de justificar nada, sino que de buscar en cada uno de los roles la verdad, la biografía, la historia de vida que los llevó a finalmente a cometer tal crimen que finalmente, perdón, quiero decir que se repite no solamente con Daniel, se ha repetido en Chile y en el mundo con muchos otros casos. Entonces esto pasa, mostramos una parte, pero en verdad se repite en muchos contextos. Yo supe, pero así como a grosso modo un poco la historia porque trascendió por las noticias cuando yo estaba afuera, pero la verdad nunca me había imbuido bien en lo que significaba. Ahora que volví, cuando me llamaron, empecé a conocer más de la historia, de esta trágica historia y lo encuentro terrible, lo encuentro que es espantoso que haya sucedido una cosa así y veo que igual a través de los años, por lo que he visto en noticias, las cosas como que no han cambiado tanto, todavía es una cosa que existe en ciertos lugares. ¡Ayuda! ¡Ayuda! Poner tu cuerpo y tu energía al servicio de, porque los ensayos, bueno, a la hora se dice mucho insulto, hay mucha violencia, entonces estar repitiendo, 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 repitiendo las mismas escenas, igual te cargáis física y emocionalmente con cosas. Claro, o sea, el cuerpo transita por esas emociones, transita por esas... Yo un par de ensayos llegué a la casa y sus lacrimitas, no de pena, sino como de cargado que quedé con la energía del ensayo, como cuando estábamos enseñando solo al final, como solo a la muerte. Entonces estábamos tres horas como dándole, 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 entonces igual es intenso como... Un trabajo bastante extenuante, entonces... Sí, es cansador. Oye, ¿te han hecho tal vez algún comentario negativo o algo en las redes sociales o alguna crítica por interpretar a Daniel? Daniel, hace poco una persona me comentó como están lucrando con la historia de la muerte de alguien, y yo quedo así como, estamos haciendo teatro, tú pensés que sacamos mucha plata de esto, como que nos hacemos millonarios, nadie se hace famoso como en teatro, como nos hacemos por arte, por amor, por entregar un mensaje, más que dinero, como nos sacamos, no nos vamos a hacer famosos ni millonarios por hacer esto. Claro, más que beneficios que hace que están cumpliendo un rol de... Sí, po. ...de generar conciencia. Claro, y como artistas yo creo que siempre estamos cumpliendo ese rol, como de transmitiendo el sentir o buscando el sentido del sentir, como diría un profe, en las personas, como el transmitiendo. Que el tema sea de conversación, poner los temas sobre la mesa, que se olvidan, vivimos un tiempo muy rápido en donde lo que pasó la semana pasada fue y ya está y es parte del pasado, y creo que hay muchos temas que hay que volver a poner sobre la mesa porque siguen pasando, no es como ya pasó, hicimos una ley y listo, problemas solucionados, sino que hay que seguir trabajando en el día a día, más que nada. De hecho, eso que comentas es muy importante porque sigue pasando, tenemos ley de matrimonio igualitario, pero en la calle nos siguen golpeando, nos siguen insultando. Sigue la discriminación, siguen sucediendo cosas, no es un tema saldado, entonces creo que va a pasar mucho tiempo más para que lleguemos a algo, estar cerca de estar saldados, entonces creo que aún queda mucho trabajo que hacer. Esta obra ya mostramos dos funciones en Puente Alto, el 7 y el 8 de enero, se mostró allá gratis para la gente de Puente Alto y los comentarios fueron increíbles, que ahí yo logro darme cuenta como director y autor de la obra, logro darme cuenta que se está logrando lo que queremos mostrar. O sea, el asesinato terrible de Daniel Zamudio pasó hace 10 años, de ahí salió una ley y ayer o ahora, quizá en este momento, siguen habiendo víctimas de la homofobia a nivel mundial. O sea, la obra se llama Voy a hacer el gay más famoso de Chile, no porque nosotros queramos ponerle ese nombre, es porque Daniel repetía siempre a sus amigos y a su familia. Yo en algún momento voy a hacer el gay más famoso de Chile. Fue el gay más famoso de Chile. Lamentamos las razones. Lamentablemente, de una manera tremenda, salió una ley, es el gay más famoso de Chile. Y así deben haber gay más famosos de cada país, del mundo. Y de hecho, eso mismo es súper importante, lo contingente que aún continúa la obra, porque sabemos que se aprobó la ley del matrimonio igualitario, pero sabemos que también hay otras muchas leyes que necesitamos antes que el matrimonio y que, de hecho, que nos dejen de atacar, que nos dejen de discriminar. Qué loco esto, te das cuenta que se aprobó el matrimonio igualitario, pero nos sigue matando. Y eso es lo que creo lo importante de esta obra, ¿cierto? Aterrizar esa parte y recordarle a la gente que en marzo se cumplen 10 años, pero que la cosa sigue igual para nosotros en muchos aspectos. Exacto, exacto. Nosotros tomamos este caso como un ejemplo, como un caso público, un caso desgarrador que nos afectó a todos, yo creo, y crear conciencia. Esta obra está hecha para crear conciencia, para mostrar lo que pasa. Todo lo que pasa en esta obra es mucho más suave de la realidad. La realidad siempre va a ser más fuerte que la ficción. Entonces, todo lo que se está mostrando acá de la muerte de él y todo, las consecuencias, hay mucha gente que la ve y me dice, pucha, qué fuerte, qué fuerte. Pero nada fue más fuerte de lo que le pasó a él. Estamos ahora esperando porque vamos a ir a hacer el mierda mierda. Nos invitaron con todo el el elenco. ¡Vamos, vamos! ¡Qué me he olvidado! Súper importante. Volumen. Contar la historia. Respeto cuando está hablando otro. ¿Ya? Atención, articulación, volumen. Y sobre todo, chiquillos, súper importante, contar la historia. Estamos por algo acá. Estamos contando algo. Queremos que algo suceda. Queremos crear conciencia. Y por eso estamos haciendo esto y por eso lo estamos contando a toda la gente que nos venga. ¿Cierto? Sí. Toda la energía. Ustedes son las personas que van a dar la cara en esto. Lo demás estamos todos juntos. Ustedes dan la cara. Ya. Respiramos. Y... ¡Mierda, mierda, mierda! Un saludo para todos ustedes. Muchas gracias por cubrir este hermoso trabajo que estamos haciendo con mucho respeto, mucho cariño para generar conciencia. Invitar a todo el mundo a que vean esta obra. No se la pueden perder. Está hecha con mucho cuidado, con mucho amor, con mucho cariño. Y la idea es aportar a la reflexión, a que se converse esto, a que no se normalice y ojalá no siga pasando. Eso es fundamental. Han pasado 10 años y esto sigue ocurriendo día a día. Y más. Y aportar en eso. Muchísimas gracias. Continuar en la noticia. ¡Ladísimos! Yo les doy muchas gracias a ustedes, a Reyes del Drama. Yo los sigo, veo, es súper entretenido lo que hacen. Me encanta que trabajen con cultura, me encanta que estén metidos acá donde las papas queman, donde estamos todos nosotros. Así que muchas gracias a ustedes y bienvenidos, bienvenides, cuando quieran. Estamos acá para recibirlo. Gracias Ramón. Muchas gracias a ustedes. Escuchar esto implica que te quedaste hasta el final. Ya veo, una persona muy dramática. Disfruta nuestros capítulos en Spotify y YouTube. Termina Reyes del Drama. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!